Arrancó una nueva edición de la Liga de Campeones de Europa y lo hizo dejando resultados muy interesantes. Les voy a contar cada uno de ellos. Temprano, el primer partido fue el de la Juventus, que ganó 3 a 1 ante el PSV. El John Boy terminó perdiendo en casa ante el Aston Villa 3 a 0. Después se vinieron partidos interesantísimos. El Bayern Múnich, que le termina ganando 9 por 2 al conjunto del Dinamo. El Milan terminó perdiendo 3 a 1 ante el Liverpool en Italia. El Real Madrid ganó en el Santiago Bernabéu 3 a 1 al Stuttgart y el Sporting le ganó 2 a 0 al Lille. Pero quiero detenerme en lo sucedido en el partido del Bayern Múnich y es que sí, no lo escucharon mal. Fue la goleada de este arranque de la nueva edición de la Liga de Campeones de Europa. Fue un 9 a 2. Sí, impresionante el rendimiento del conjunto bávaro que da un pie adelante y muestra que quiere ser candidato para esta nueva temporada de la Champions. Los goles, bueno, hay que decir que Harry Kane fue la gran figura del partido. Marcó de penal al minuto 19, después volvió a marcar gol al 57, al 73, marcó otro penal y al 78 un nuevo penal. La demás, completaron la goleada para el conjunto del Bayern Múnich, Guerreiro y también Olisey que marcó dos goles. Sané marcó un gol sobre el minuto 85 y cerró la goleada León Goretzka sobre el minuto 92. Por el conjunto del Dinamo anotaron Petkovic y también Oyigawa para poner así el que sería el definitivo 9 por 2. Gran arranque para el Bayern Múnich en esta nueva edición de la Champions League. Si nos vamos a las estadísticas, la verdad es que es abrumadora en favor del Bayern Múnich. La posesión del partido fue del 67% para el conjunto alemán y apenas del 33% para el Dinamo. Los disparos totales fueron 29 para el Bayern y 4 para el Dinamo. Los ataques, escuchen esta estadística, es que es impresionante. Yo aún no lo puedo creer, 83 ataques para el conjunto del Bayern Múnich y apenas 14 para el Dinamo. Realmente me parece increíble. Saques de esquina 12, sí, 12 del Bayern Múnich y adivinen cuántos del Dinamo. Ninguno, cero, cero en el partido. La precisión en los pases, 92% para el conjunto germano y 80% para el Dinamo. La verdad es que fue un partido en el que el Bayern Múnich fue una aplanadora. Le pasó totalmente por arriba al Dinamo y es la primera gran goleada en esta nueva edición de la Champions League.